Enhorabuena, ahora puedes empezar a entrenar con tu entrenador personal Bike Evo. Responde las preguntas del Bike Evo Virtual Coach. Marca tus objetivos, el tiempo que puedes dedicar a los entrenamientos y los eventos que quieres planificar. Para finalizar, elige los periodos de máxima forma física que mejor se adapten a tus objetivos. En función del objetivo elegido, puede comenzar ejecutando el Critical Power Test, que le ayudará a evaluar su estado físico actual, saber qué tipo de ciclista eres y conocer su motor y su desplazamiento. Conecta automáticamente el sensor de cadencia y el monitor de frecuencia cardíaca a la aplicación. Si tienes un sensor de velocidad y potenciómetro, conéctelos también. A continuación, se le asignarán los volúmenes de entrenamiento, que se dividirán en las seis cualidades fisiológicas fundamentales que todo ciclista debe entrenar para la resistencia y la fuerza. La aplicación divide su temporada en ciclos, distribuyendo la carga de trabajo según su disponibilidad. Bike Evo, como un verdadero entrenador, evalúa continuamente sus entrenamientos. Un gráfico muestra su progreso, indicando tanto los volúmenes de entrenamiento esperados como la carga real realizada en cada ciclo. Una vez finalizado cada ciclo, el entrenador elabora sus sesiones de entrenamiento posteriores, basándose en los ejercicios que ha realizado y los que no ha realizado. Puede realizar entrenamientos en interiores o al aire libre utilizando la aplicación Bike Evo también en el ciclocomputador Garmin. También puede exportarlos a las principales plataformas digitales como por ejemplo Swift. Empieza a entrenar bien, mejora tu rendimiento y diviértete pedaleando con menos esfuerzo. Bike Evo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!